Otro lío más. Ahora el Estado Dominicano demanda una especie como de invernización de una empresa llamada Surgeon Petroleum, que es una empresa que desde el año 2003 hasta el 2013 estuvo supliendo asfalto a todos los gobiernos, el de Hipólito Mejía, los dos de Leónel Fernández y al menos el primer año y pico del primer gobierno de Danilo Medina. La invernización que se está solicitando es de la suma considerable de 170 millones de dólares. En ninguna parte del mundo, señores. 170 millones de dólares es una suma que se desprecie o que se tome como una nota a pie de página. 170 millones de dólares son 170 millones de dólares aquí y en Arabia Saudita. Es una suma de peso. Yo ignoro, honestamente, cuáles son los fundamentos de esta petición que hace el gobierno dominicano a esta empresa porque, caramba, tienen que ser al menos considerables. ¿Ustedes saben de quién es esa empresa? De Mustafá Abu Nabá. ¿Y saben ustedes quién es Mustafá Abu Nabá? Es el padre del archifamoso Príncipe Karim. ¿Qué es lo que de inmediato nosotros estamos viendo aquí? Bueno, en función de los acuerdos que se están palabreando en los últimos días, Leonel por un lado, Miguel Vargas Maldonado con Abel Martínez por el otro, y tomando en cuenta que ya dijo en Manuel Esqueda Guerrero que todos los que participaron en eso deben estar presos. Eso dijo en Manuel Esqueda Guerrero que es el abogado que se ha buscado, el presidente Luis Abinader, para representar al Estado Dominicano en esta vuelta. Y ya se estrena en Manuel Esqueda Guerrero diciendo que tienen que estar todos presos. ¿Y saben ustedes quiénes son esos todos? Bueno, adivinen, Miguel Vargas Maldonado, comenzando con él, que fue ministro de Obras Públicas los cuatro años de Hipólito Mejía hasta el mismísimo Gonzalo Castillo, que, como recordarán ustedes, estuvo los ocho años siendo ministro de Obras Públicas en los dos gobiernos de Danilo Medina. Pero además, los que están bailando en el medio, que son los ministros de Obras Públicas en los dos gobiernos consecutivos de Leonel Fernández. Esto políticamente es, como se dice por ahí, yo no diría matar dos pájaros de un tiro. Esto es básicamente matar todos los pájaros de un solo tiro. Esto tiene un componente político de entrada. Este es apenas el primer ataque en esta guerra política de cara a las elecciones del año 2024. No hay forma en la cual ese escándalo no termine politizándose. De hecho, si usted me pregunta a mí, la razón de entrada para venir con esto es política. Es como que en el Palacio, los asesores del presidente y el presidente mismo, haciendo un ejercicio de la acnotología, ya yo les he explicado en otras ocasiones qué es la acnotología. Pero si usted no había escuchado esa palabra o se olvidó, la acnotología es básicamente en la práctica hacer cortinas de humo, crear noticias, fabricarlas, en otras ocasiones colocarlas, en fin, hacer contenido que distraiga la atención de la gente, de las cosas que a los gobernantes realmente les interesa que usted no esté pendiente a. La acnotología es un quéhacer, es un oficio que lo practican todos los gobiernos del mundo desde que se creó el primer estado. Esto pudiera ser por un lado un ejercicio de acnotología, pero también tiene un matiz cargado político. Poco, poco, digamos, poco interesa pensar si realmente era así de entrada, aunque entiendo que es así, porque en la práctica terminará siendo político. Ahí usted va a meter a Gonzalo Castillo, pero también puede recordarle a Miguel Vargas Maldonado quién es quien tiene el poder. Habría que ver qué es lo que están palabreando Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado. Yo no lo sé. Ahora, desde que están hablando, como dice por ahí, están en algo, eso ha trascendido, eso sí que es cierto. Ahora bien, este asunto de Surgeon Petroleum, mi veredicto es que no va a caminar. Esto no se va a traducir en que esa empresa le va a devolver al Estado Dominicano 170 millones de dólares. Eso no va a pasar. Y el primero que sabe eso es el propio Estado. Pero, como dije al principio, lo que está buscando el presidente con esto es otra cosa, que no tiene que ver con que se materialice dicho pago. Lo que se está buscando ahí es político. Y para colmo, para que no quepa duda de eso, y esto no lo digo por mal, en el paquete, quien lleva el asunto es Manuel Esqueda Guerrero. Yo no estoy diciendo que don Manuel se preste para eso. No. El detalle es que la relación entre Manuel Esqueda Guerrero y Miguel Vargas no es la mejor. Usted, siendo medianamente inteligente, puede decir, bueno, déjame darle eso a Manuel Esqueda Guerrero, porque yo sé que eso, esa animaversión mutua que hay entre él y Miguel Vargas, servirá de combustible para que le dé para allá. Fue como cuando Danilo Medina nombró de procurador a Francisco Domínguez Brito, a sabiendas de ese asunto que tenía pendiente Francisco Domínguez Brito con Félix Bautista. Ahí no había que hacer ningún plan. Lo único que había que hacer para garantizar que Félix Bautista iba a pasar tres años de infierno era nombrar a Francisco Domínguez Brito. Y en efecto, lo nombró y ya usted conoce el resto. Se necesitaba hacer eso para acorralar o como primer paso para acorralar la vuelta al poder en el 2016 de Leónel Fernández. Así de simple. Claro, se ve simple ahora. ¿Por qué? Francisco Domínguez Brito siempre culpó en su momento a Félix Bautista de ser el artífice de impedir que él fuese el candidato vicepresidencial de Danilo Medina en el año 2012. Y eso quedó ahí. Entonces usted, cuando quiere lograr algo en política, el plan puede bien limitarse a colocar una persona. Y esa persona, a sabiendas ya usted del pasado de la misma, ya sabe que va en efecto a ejecutar su plan. Eso es lo que estamos viendo ahora con este tema de esta demanda. Yo digo, y me la estoy jugando, porque sé que ya mucha gente va a salir a hablar de que, wow, vamos a recuperar 170 millones, 170 millones de dólares. Eso no va a pasar, señores. Es más, a Luis Abinader no le interesa que el señor Abu Navá le devuelva ese dinero. Hay un asunto político no muy detrás. Esa es la lectura, abuelo de pájaro, que hacemos momentáneamente de ese tema. Una jugada para amedrentar a Miguel Vargas Maldonado y a Leónel, porque no tiene sentido sacar nombres de ex ministros que actualmente no están sonando. Ahí lo que se busca es propiciar que suene de alguna manera a Leónel, Miguel Vargas e incluso Gonzalo Castillo. Aunque confieso que si meten a Gonzalo en esta cola, de entrada no me queda claro a razón de qué. Pero no tenemos por qué leerlo todo tan rápido. Esta noticia, como dicen por ahí, está en desarrollo. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente, que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30 por ciento de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. No me gustó eso que dijo José La Luz de que la vocación del partido que están conformando él y a lo foco que será urbana. ¿Y por qué no me gustó? Usted dirá, bueno Aneudi, pero ellos no ganarían elecciones. Bueno, yo le diré a usted, la masa de votantes jóvenes es la mayor del país y son de clase baja, pues eso está garantizado. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, yo no visualizo que de alguna manera se esté, y aquí es donde viene el tema, se esté haciendo patente el estilo de vida degradante del mundo urbano. Porque una cosa es que una persona crezca en un ambiente pobre y otra cosa es que convalide ese ambiente pobre de una manera que termine convirtiéndolo en cultura. Porque esto socialmente tendrá como resultado que nuestra cultura se degradará. Y entre otras cosas, y he sido el único en plantear esto, yo no creo que de cara a la fricción que tenemos con la vecina nación de Haití, cuando un haitiano pobre vea a un dominicano que tiene lo que él no tiene, fumando juca y contorsionándose, bailando de un bow, ese haitiano lo que va a hacer es decir, pero ¿y este carajo? Mira lo que hace con la riqueza que tiene, que no tengo yo, echándose la vida a perder. No merecen eso. Eso es un calo de cultivo para que nos pierdan el respeto. Pero ese es tan solo un tema. Yo no puedo quedar indiferente ante eso que ha dicho José La Luz. ¿Y si eso es enteramente cierto? Y si lo que van a hacer él y Alofoque es básicamente tratar de darle un aval a esa cultura, a ese estilo de vida, que no ha logrado diferenciar que existe un cuerpo moral, ético, independiente a ese entorno pobre en donde tú creces. Este señor dijo algo gracioso pero demoledor, Luisín Jiménez, en estos días dijo, la pobreza para lo único que sirve es para salir de ella. Y no es que de repente yo venga ahora a citar a fulano, mengano, sultanejo. No, básicamente su frase me pareció interesante. La pobreza para lo único que sirve es para salir de ella. La pobreza es una invitación a superarnos. No digamos una, no un acto o una idea seductora que nos motive a quedarnos en ella contemplándola. La pobreza es una invitación a superarnos. Olvidémonos de ese discurso, ese discurso que sataniza, sataniza digamos la acumulación de bienes materiales, ese discurso de la crematística de Aristóteles. Es bueno que se sepa que uno de los primeros que sataniza la acumulación de bienes más allá de lo necesario es Aristóteles a través de su discurso de la crematística. De hecho, es quizás el primero que se atreve digamos a identificar ese proceso en el cual el dinero como tal se convierte en una mercancía. Y esa mercancía, de la misma manera que el ser humano procura por ambición acumular otras cosas, también se ve como tentado acumular precisamente eso. Entonces, Aristóteles condenaba la acumulación de dinero porque él veía que el dinero en sí como tal no era riqueza. O sea, el dinero sirve para tú hacer que lleguen a ti riquezas, pero el dinero en sí no puede ser visto como una riqueza. Entonces, la crematística de Aristóteles condena la acumulación de capital. Condena lo que él ve como algo totalmente innecesario, más allá de lo que garantice tu supervivencia. Ahora, yo no lo veo así. Yo creo en el crecimiento económico y el paradigma del crecimiento económico aplica para los países y para los individuos. Entonces, yo no puedo venir ahora a escuchar eso y quedarme indiferente porque, aun así sea una politiquería, si por mano del diablo, como se dice por ahí, Alofoque y Santiago Matías y José La Luz llegan a la presidencia, no se rían, que en este país puede pasar cualquier cosa. Entonces, aun así sea por quedarle bien un poco a estos descerebrados muchachos del mundo urbano, ellos van a implementar políticas populistas que van a alterar el orden social dominicano. Y usted dirá, pero ¿cuál orden? Y yo le diré, el que queda. El que queda. El que queda conviene preservarlo. Entonces, no me agrada eso. Los valores urbanos. Yo me diría, ¿cuáles son esos valores urbanos? O sea, ¿cuáles son? Las cacofonías, por ejemplo. El pensamiento ridículamente básico. Este muchacho, Darian Vargas, que lo recomiendo, dice algo que es un axioma que nunca quedará a destiempo, nunca será atemporal. Cuando él plantea que la ciencia y el conocimiento es lo que hace que las naciones progresen. Entonces, en República Dominicana, de alguna manera, tenemos que tener eso claro. Y si yo lo repito, y lo digo aquí, es para que aunque sea una sola persona, una sola, puede ser una hora, pero si lo repito mil veces y mil veces me creen otros, ya serán mil. Ciencia y conocimiento. Cultivar el intelecto. Esa es la única fuente de progreso genuino, no solo de una nación, sino de la raza humana. Por eso, Adam Smith decía que el recurso más valioso del universo no es la tierra, no es el dinero, es la mente humana. Entonces, me tendrán de frente cada vez que José Laluz, Alofoge o quien sea, diga algo que, entienda yo, que va en contra de eso. Lo que tenemos que cultivar aquí es el intelecto humano de los dominicanos. Y que sean ya los dominicanos cultivados los que decidan qué hacer en su tiempo de ocio. Que con toda seguridad, señores, no será Dembow.